Déjame contarte un secreto, con Pedro Orgacitas aprovechas en un solo locutor tres tonos de voz para spots institucionales para que tu agencia siga creciendo como una de las más creativas y efectivas del país ganando el reconocimiento de la industria para comerciales juveniles te sentirás satisfecho por lograr campañas realmente memorables con promociones super increíbles para anuncios vendedores te acompaño en el éxito de tu proyecto con una gran venta nocturna con hasta 50% de descuento ¿cuántas grabaciones necesitas? envíame tu guión al correo orcasitas.hotmail.com y mándame un whats al 52 1-937-169-3075 ¿o acaso no quieres un locutor con experiencia como Pedro Orgacitas? apresúrate porque me voy a grabar ese saludo con tu guión al correo o Violeta